Solamente mi Dios sí es que paga Dios tan grande, tan poderoso Que le ayuda a ellos ahí Hoy sí están Buenas Buenas tardes Vicente Hola Vicente Vicente ¿Cómo estás Vicente? Hoy sí te creció el pelo Vicente ¿Te creció el pelo ah? De creación ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Ay Dios, mire yo Me van a comer vivo por su culpa Porque no aparece usted La he venido a buscar varias veces y no está Yo no sé si van a venir Ajá, siempre llamamos a su hijo Pero él como está trabajando Sí pues, y como sabe usted Tiene necesidad por mi chile Ajá, usted siempre Siempre sale, ¿verdad? Sí pues, amada Voy a ir al monte a buscarme un poco Chilvito Me diga, ¿cómo tengo el sobre ya de estar viniendo aquí con usted? Ya está viejita Buenas, madre También Porque Gracias Me da mucho peor, ¿verdad? Porque todos los que se voy En el carretero, en el camino Sin madre Me da mucho peor Y vieron que pues Dios le pide a Dios Que ojalá que no le ha pasado nada Es peor si algo pasaron ahí Y si ya no han venido Bueno, primero yo pues Quiero aclarar que pues Le tengo una ayuda aquí Ajá Pero esta persona pidió que se llevara Con un especialista A Vicente Ajá Yo, se recuerda que vine la otra vez Sí Y pues esperé la llamada Pero nunca me llamaron ¿No? Como yo no Hablaba, la verdad Yo no tengo Sí, pero su otro hijo Sí tenía Pero Yo le dije que Que se aceptaban y todo Y pues No Prácticamente no No tuve ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces Esta persona pues Obviamente pues Está exigiendo pues Su ayuda, ¿verdad? Porque No se la habíamos entregado Porque Aparte de que Pues no quisieron ir Les dimos tiempo para no ir Cuando venía pues No los encontraba a ustedes ¿Verdad? No, no la encontraba a usted Solo encontraba a Vicente Vicente No es que en donde Le hablé allá Del pedazo Solo Solo La última Día Se vino Este Ajá Exactamente Bueno Y que estoy diciendo Con ellos Ojalá Que van a venir A ellos Lo que yo quiero pues Un ayúd Que Porque Mir como está Mi 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 Lano Cada vez Nos durmimos Va a llover Yo siempre Pagando El baño Miren pues madre El día de hoy Yo le traigo a usted Una ayuda Esta ayuda Pues usted le puede Dar el uso Que usted mejor Quiera ¿Verdad? Pues si quiere comprar Unas soldáminas Puede comprarlas ¿Ovió? Muy bien Pues esta ayuda Es para usted Completamente ¿Verdad? Muy bien Esta ayuda Viene de parte De Evelyn Chávez Son Dos mil Doscientos Sesenta y tres Quetzales Exactos Entonces le voy a hacer Entrega de este dinero A ver Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Novecientos Mil Mil Cien Mil Doscientos Mil Trescientos Mil Cuatrocientos Mil Quinientos Mil Seiscientos Mil Setecientos Mil Ochocientos Mil Novecientos Dos Mil Dos Mil Cien Dos Mil Doscientos Dos Mil Doscientos Diez Dos Mil Doscientos Veinte Dos Mil Doscientos Treinta Dos Mil Doscientos Cuarenta Dos Mil Doscientos Cincuenta Dos Mil Doscientos Sesenta Y Dos Mil Doscientos Sesenta y tres Esta ayuda viene de parte de Evelyn Chávez, que me haga favor de decir a Evelyn Chávez que muchísimas gracias con esta gran ayuda que me dio, Dios, Dios verdad que queramos bendición atrás de ellos donde están lejos, sabe Dios como está ganando ellos sus centavitos. Porque no, uno en verdad va a ir a ganar sus centavitos, tiene que luchar de su trabajo, entonces Dios que rama su bendición con él. No hay con qué voy a pagar yo, solamente mi Dios sin que pague. Dios tan grande, tan poderoso, que le ayuda a ellos ahí. Amigo, a mis familias, a los que están lejos, verdad, porque un gran ayuda me están haciendo con este pobre varón, ve que voy a hacerlo con él. Y usted también con sus camiones siempre, Dios que le proteja a usted, Dios que le ayude a usted. Muchas gracias, mamá. Dios que le cuide. Yo no hay con qué pagar a usted, verdad, que están luchando por mí. Que Dios tan grande, tan poderoso, que le ayude a usted. Dios que rama su bendición. Madre, ¿usted tiene algún número de teléfono por si algún suscriptor quisiera mandarle una su ayudita a usted directamente? A ver cuánto cuesta mi teléfono. ¿Cómo así? ¿Usted no tiene un número de teléfono? No, no tengo, no tengo, no tengo que leer, Dios. Son de mi duele y de mis mis soles que tiene. Ya. Vaya. Entonces, tal vez usted compra un su teléfono de cinco soles. Ajá. Y le dice a su hijo que me llame. Ajá. Para cuando usted ya tiene el número. Sí, sí. Entonces, yo lo voy a poner ahí para que puedan ayudarle a usted, ¿ojo? Muy bien, está bien. Le pueden ayudar directamente. Eso está diciendo, me están ayudando de, de, de algo, de comer. Ahorita regrese a traerla. Pero, me dijeron, pues, que tengo que pedir de mi varón. Pero él, no me dan. De él no me dan, porque tiene que hacer. Va a ir a poner un huevo de ella, de él allá. Porque sin huevo de él no le dan nada. Sí, me dijeron. Vicente, ¿cómo estás? Bien, bien. Estás peludo, Vicente. Hoy sí te ha crecido el pelo. Hoy te pareces al buqui. Ya creció. Ya creció el pelo. ¿Te pareces al buqui? Ya creció el pelo. Del pelo. Puro Marco Antonio Solís ahora. ¿A que sí? Puro cantante. Puro cantante, Vicente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Con hablar. ¿Cómo te va? Bueno, pues, realmente, pues, nosotros, pues, hicimos lo posible por, por querer, pues, llevar a Vicente al, al, al doctor Aguate. Sí, pues, yo, yo había quedado con, con su hijo de alguna manera, ¿verdad? Pero, él, pues, me imagino que por el tiempo él no, no pudo, o no, no sé por qué no, pero no, no llamaron, ¿verdad? No. Sí. Y, entonces, pues, esta era la única ayuda que tenía yo para usted. Sí, es cierto. Entonces, me mandan lo más pronto posible. ¿Será que se va a quedar, si, si, por ejemplo, van a llevar, ¿será que se queda? Sí, pues, la verdad, no sé. Pues, solo para ir a hacer un examen, el verdadero momento, donde, cómo se encuentre, ¿verdad? La verdad, no sé decirle, fíjese, porque, el que determina eso es el médico, depende que tanta gravedad de la enfermedad que él tiene, ¿verdad? Sí, sí. Él decide si, si se queda o se regresa, ¿verdad? Sí, pues. Sí, pero, lo que pasa es que como, dice que hay un muchacho de aquí, se llama, ¿cómo se llama? No me recuerdo cómo se llama el muchacho. Lo llevaron para curar, dice, lo llevaron para curar y dice que él, si se, se descapó, ahí uno, me lo llevaron. Y ahora, ve, no se aparece. No aparece. No aparece. No aparece. No aparece el muchacho. No, pero, ah. Y una y una vez, ahí, lo llevé, ahí, allá, en el internado, allá, en el masaje. Mira que, ah, eh, me contaron del caso de, de uno que estaba en el Guichapín, y que él, pues, le dieron medicamento, no hubo necesidad de dejarlo, le dieron medicamento, y, y, gracias a Dios, pues, está mejor, ¿verdad? Trabaja, ya trabaja. Trabaja, supuestamente. Pero, pues, era de llevarlo, ¿verdad? Pero yo nunca tuve una, una llamada de, de ustedes, ¿verdad? Porque yo, yo puedo venir y decirle, sí, me lo llevo, pero yo, realmente, llevarse a él es cosa seria, ¿verdad? Entonces, yo le dije a su hijo que, a ver, ¿cuándo? Para que se juntaran un par de personas y que ayudaran, ¿verdad? Sí, pues, así. Pero, no, no hubo llamado, entonces, yo tampoco puedo venir y llevármelo a la fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces, madre, espero su número de teléfono, así yo lo agrego al video, y que le puedan llamar si quieren ayudar. De acuerdo, hemos llegado a la parte final del video, gracias mucha por colaborar, gracias, Evelyn Chávez, y mil disculpas por el atraso de esta ayuda, realmente, pues, nosotros hemos venido constantemente, pero, lamentablemente, nunca encontramos a ella, porque, bueno, el hijo me dice que, pues, ella sale a vender su chocolate. Sí, voy a hacer 15 días de chocolate, 10 días, para ayudarme a mí, ¿verdad? Porque, pues, ¿dónde se ve? No, era que nosotros, pues, no la hayamos querido entregar, ¿verdad? Y también, aquí ya estaba lloviendo bastante. Sí, está lloviendo. Y una prueba de IVA es el sobre, ¿verdad? Y ese nos ha mojado un par de esas, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Adiós. Dios, Vicente. ¿Están hablando? Bueno, bueno. Que Dios le lleve su camino a ustedes, diciendo. Que se cuide, diciendo. ¿Sí, pues? Y se cuide usted, diciendo. Se cuide su camino. No quiere, Vicente. Ya no nos conoce, Vicente. ¿Te hiciste acordar de nosotros, Vicente? ¿Te hiciste acordar de nosotros? Ah, sí. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Está bueno, pues, Vicente. ¿No querés ir al doctor, Vicente? Vas a ir con el doctor, Vicente. ¿Querés ir con el doctor? Te vas a ir. ¿No querés? Te vas a ir con el doctor. Te van a llevar a ir. ¿No querés, Vicente? ¿No querés o querés? Habla. Y ahora te vas a curar, ¿ves? Muy bueno. Hasta la próxima, muchachos. Ok. Nos vemos. Adiós. Muy bien. Que le va a ir bien a usted. Ahorita se me cuida mucho. Dios, que le protege en su camino. De dónde son. No sé dónde. Dónde sal. Adiós. ¡Gracias!